Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de Sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna 40 million records Son legendarios Hay el químico Otros niveles musicales Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mato su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió Esa mamacita tan chula Tuve la pie en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas Esa es mi nena